de la palabra de Dios. Mira que lindo este Salmo, Salmo 21, dice aquí cuando le pedimos a Dios que nos ayude hermano cuando estamos en esa tribulación o ese problema difícil. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y hace que tu holocausto, el cuatro de todos forma el deseo de tu corazón y cumpla todo tu concepto. Gloria a Dios.